675 fueron los kilogramos de cocaína que se incautaron en las aguas del Pacífico colombiano, logrando la captura de tres sujetos que se movilizaban a bordo de una lancha sospechosa que venía siendo perseguida desde las aguas del Ecuador e ingresó al país, haciendo que la unidad de guardacostas de Tumaco continuara con la persecución hasta el área general de Cabo Manglares. Se logró la interdicción de una embarcación en la cual se transportaban tres sujetos y llevaban 30 bultos de sustancia ilícita. Al llegar a puerto y gracias al apoyo de la Policía Judicial, se logró evidenciar que dio algo positivo para la cloridad de cocaína, logrando así la incautación de cerca de 600 kilogramos de cocaína. Durante la inspección a la embarcación, que era tripulada por tres hombres de nacionalidad colombiana, adicionalmente sellaron 672 galones de combustible y equipos de comunicación. Por otra parte, durante una inspección realizada a embarcaciones de gran dimensión en el puerto de Buenaventura, se localizó en un buque mercante cinco tubos de PVC de más de un metro de largo que contenía 77 kilogramos de cocaína. Gracias a la pericia de nuestros buzos, se logró la incautación de 77 kilogramos, los cuales estaban siendo alojados en unos tubos de PVC, que al verificarlos se logró esa sustancia. Según datos entregados por las autoridades en las últimas semanas, la Fuerza Naval del Pacífico ha realizado la incautación de más de 3.600 kilogramos de clorhidrato de cocaína, evitando que más de 119 millones de dólares ingresaran a las estructuras financieras de las organizaciones narcotraficantes.